qué tal amigos cómo están bienvenidos a una nueva edición yo soy jesús el carpimex me da muchísimo gusto que estés aquí de nuevo en mi canal el día de hoy les tengo un nuevo proyecto para un pequeño espacio mi garage a lo que le llamo taller realicé ese módulo para guardar mis lícas licadoras y accesorios de manera que yo lo pueda tener ordenado y seccionado también por categoría de herramientas es uno de cuatro o cinco que estaré realizando también se los estaré compartiendo en este proceso que estoy realizando a principio de año les comenté que estoy en el proceso de la creación de mi propio taller y bueno este espacio es lo que estaré haciendo mi taller y estaré adecuando ciertas cosas para poder lograrlo como les comentaba en este caso realicé este módulo quedó de este modo ahorita les estaré abriendo para que vean cómo es que quedó ordenado por dentro también quería comentarles que en el transcurso de este proceso ahí cometí un grave error error que no afectó estructuralmente pero sí estéticamente a lo mejor no lo logren distinguir ahorita es un error que no corregí porque es un trabajo personal y como les comento ahí al momento de que yo se les enseñe si fue un trabajo que te van a pagar y que es para un cliente habría que corregirlo en este caso es un trabajo personal y bueno yo tomé la decisión de no corregirlo les voy a presentar el módulo ustedes a lo mejor no logren distinguir en dónde estuvo el error pero más adelante en el vídeo les estaré explicando qué fue lo que pasó y bueno sin más que decir y si quieres ver el error que cometí no te despegues de este vídeo y llega hasta el final para ver cómo hice la instalación y todo el proceso de este módulo vámonos listo amigos ya realicé los cortes saqué tres piezas de 20 centímetros de ancho por el largo total de la placa de triplay ya tengo la estructura principal amigos realicé el corte de las cuatro piezas estaré haciendo el ensamble básico de estas piezas y estaré utilizando estos tornillos del número 6 de 1 y 1 cuarto de pulgadas de largo y como siempre en la mayoría de todos mis proyectos siempre estoy utilizando mi broca avellanadora para ocultar la cabeza de estos tornillos ya terminé de marcar la pieza en donde estaré cruzando la ranura lo voy a realizar con la sierra circular para que yo esté metiendo el triplay de 3 milímetros de espesor y me vayan quedando los estantes para poner las lijas porque solamente en uno ya que al momento de darle una pasada a este lo estaré replicando en la otra pieza y bueno y de ese modo me ahorro el marcado y voy replicando los cortes de este en esta hoja para que también me quede de la misma medida en ese proceso como pueden ver dejé solamente el disco para que yo haga el corte de las ranuras lo estoy calibrando aproximadamente a 4 a 5 milímetros que es en donde estaría entrando y soportando el peso de los estantes que estaré haciendo recuerden que le voy a estar metiendo un triplay de 3 milímetros de espesor una vez terminado este proceso ya empezamos a hacerle las ranuras a las dos piezas y ya quedó este proceso amigos les voy a contar algo cometí un pequeño y grave error aquí por un descuido no apreté la guía de la sierra de mesa y terminé cortando en donde no iba aquí realizar el primer corte y luego se siguió moviendo y corte este mal es un pequeño error que no voy a corregir ya que es un trabajo mío personal y bueno si fuese un trabajo que voy a entregar es lógico que tendré que cortar otras dos piezas y volver a empezarlo de nuevo es un detalle que no va a afectar estructuralmente pero si va a afectar estéticamente y bueno pues como es un trabajo totalmente personal así lo voy a dejar no lo voy a componer son errores creo que todos tenemos la oportunidad de cometer errores me tocó en este proceso que también que es primera vez que lo realizo y la verdad quedó muy bien ya voy agarrando la onda ya voy viendo cómo se hace y bueno espero que para mis próximos proyectos en donde yo utilice este proceso de ranuraje no me pase lo mismo no 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 para la parte de atrás le estoy poniendo este soporte de pino que es el que irá empotrados directo a la pared y es el que estará cargando el peso de todo este módulo le estoy metiendo estos tornillos del sistema creck para que no se vea de aquí de los de los lados que no habría ningún problema también si se ve sin embargo sólo le estoy poniendo como para reforzar de igual modo que queden aquí bien agarrado en la parte de atrás del módulo completo y en la parte interior y estaría quedando ahí de ese modo al fondo y estos son los cerrajes que voy a estar utilizando voy a estar utilizando de las bisagras básicas para las dos puertas estas van a ser las jaladeras lo estoy haciendo de madera y estos va a ser para que el portacandados para que yo lo asegure voy a estar utilizando esta pintura negra de la marca sire secado rápido roque es un esmalte industrial en aerosol entonces con eso lo voy a estar pintando amigos este ya casi está terminándose ya se terminaron de secar los cerrajes y como pueden ver ahí ya tengo las puertas también con sus jaladeras ahorita lo que voy a estar haciendo ya es prácticamente poner esos cerrajes para la puerta al módulo y de ese modo ya estaríamos terminando ahorita les enseño el proceso de cómo los pongo y de último les estaré enseñando cómo queda también voy a hacer la instalación y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!